Un largo cabello el viento mece, cobre un bello cuerpo seductor Sus zapatos son con muy alto tacón, siempre en busca de dinero y sin temor A los pies de enormes rascacielos, vestidos inmutables pueden ver Que su decepción, si llega una aparición, a su mundo logrará hacerlo volver Siempre inmersa en su labor, que nunca piensa en el amor Pero ella cree que así es mejor Mi camino, mi camino, la casa fantasma, rosada, brillada Mi camino, mi camino, la casa fantasma, hermosa mujer Es mi camino